Datos muy cool sobre la comida que te comes. El queso americano no es el queso cheddar, el queso americano no es queso y tampoco es americano, qué loco. Este queso es un sucedáneo lácteo y se inventó en Suiza. En Japón el hacer ruido sorbiendo los fideos de tu sopa no es de mala educación, al contrario, es una clara señal de que te gusta mucho la comida. Si tú eres de las personas que prefiere comer ensaladas, ok, pero si le echas bastantes aderezos tienes que saber que la mayoría de los aderezos embotellados contienen ingredientes en común con los protectores solares y algunas pinturas como el dióxido de titanio. Una buena ración de brócoli tiene más proteínas que un filete. Cuando el tomate llegó a Europa lo consideraban venenoso, después para 1830 lo consideraban un medicamento. Ya no es ninguna de las dos, cómete el tomate. Y por último, ni siquiera el café más descafeinado no tiene cafeína. Y como la cafeína aumenta los niveles de dopamina, el 90% de los adultos consume café.